¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema relacionado a los testamentos. En este video te voy a explicar y ejemplificar la inoficiosidad de testamento. Así que, comencemos. Vamos a empezar por saber qué es un testamento inoficioso. Pues bien, la declaración de inoficiosidad de un testamento implica que un testamento no puede ser ejecutado y cumplida la voluntad del testador en virtud de existir un acreedor de pensión alimenticia quien no fue considerado dentro del testamento. Es decir, no obstante que el testamento por regla general implica un deber de respetar la voluntad del testador, la ley establece como caso de excepción la necesidad de considerar a un acreedor por pensión alimenticia como preferente para el pago de sus alimentos por encima de cualquier distribución de bienes que haya planeado el testador. Así entonces, un testamento no puede ejecutarse hasta en tanto la obligación de ministrar alimentos precluya. Ahora bien, es importante mencionar que para la inoficiosidad de testamento existen dos posibilidades. La primera, que ya exista una pensión alimenticia declarada con cargo al difunto y la segunda, que el acreedor alimentario deba iniciar un proceso. En cualquiera de las dos hipótesis, la inoficiosidad se puede dar ya que no es un requisito para su procedencia que el acreedor haya tenido un proceso previo al fallecimiento del testador. Es importante mencionar también que si bien es cierto, tal como se mencionó anteriormente que el testamento es inoficioso hasta en tanto la obligación de ministrar alimentos precluya, también existe la posibilidad de que el caudal hereditario no sea suficiente para cubrir los alimentos del acreedor alimentario hasta que esta obligación precluya, por lo que en esos casos los alimentos se pagarán hasta en tanto exista caudal hereditario para cubrirlos. Por otra parte, también es necesario saber que para que la albacea realice los pagos de pensión alimenticia deberá procurar hacerlo en la medida de lo posible con los frutos que genere la masa hereditaria. Es decir, si de la masa hereditaria existen intereses, dividendos o rentas, estos deberán ser los que se usen para el pago de pensión. Sin embargo, en aquellos casos en los que la sucesión no genera frutos, se deberá proceder a la venta y liquidación de bienes de la sucesión para que del producto de la venta se pague la pensión alimenticia. Este tipo de procesos usualmente se inician como una demanda directa contra la sucesión y se solicita que se acumule al juicio universal, en donde las pretensiones directas son la declaración de inoficiosidad del testamento y el pago de la pensión que corresponda con cargo a la sucesión. Es importante mencionar que en la sucesión legítima no se considera esta figura aplicable. Primeramente, por no existir disposición testamentaria y en segundo término existe una tesis aislada que razona la imposibilidad de reclamar alimentos en sucesión legítima puesto que se reúne la calidad de deudor y acreedor en la misma persona. Les dejo en la transcripción de este video el link a esta tesis. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like. Comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video.